Las obligaciones urbanísticas en el ordenamiento territorial son fundamentales, son lo que hacen ese equilibrio entre lo que se construye y el equipamiento y el espacio público necesario para que no exista un impacto negativo en la actividad edificadora e inmobiliaria. En ese sentido nos parece muy pertinente que se retome el tema ya con un ánimo propositivo porque es que el tema ya se debe cerrar, se habla de que no se han pagado obligaciones en el pasado, Medellín es una ciudad que tiene unas obligaciones urbanísticas altas, en el sistema de cobro hay algunas cosas que mejorar, el momento en que se deben cobrar esas obligaciones, entonces me parece la mayor importancia que hoy el Consejo de la Ciudad se dedique a este tema.